Muñecas, por fin llegamos a la última clase. Esta es la clase número 6 de 6 y vamos a empezar con el armado del moñito que tampoco es tan fácil como podría ser nada más armar y no. Hay que escoger, hay que medir y hay que decidir qué poner, dónde poner y todo eso. Por eso es un poquito tardado, ¿ok? Vamos a empezar con nuestro moño base que va a ser este rosadito de aquí. Recuerden poner el silicón a los lados porque en medio yo le paso y ojalá que ustedes también le pasen la aguja e hilo para reforzar esto. Más que nada cuando son moños que tienen varias capas y que son así gorditos, a mí me da mucha cosa que se nos vaya a despegar. Tal vez no se caiga por el listón de en medio, pero sí ya va a quedar chueco y como que mejor reforzamos, ¿ok? Mi siguiente paso sería colocar estos de aquí, pero yo los uno desde antes, como pudieron ver en la clase anterior. A mí me gusta pegarlos de una vez y así ya asegurarme de que me quedaron lo más parejo posible. Pero si no, pues lo hacen por separado y lo pegan. Ahora vamos con el marabú. No, yo creo que... Seguimos con las florecitas. Igual aquí, chicas. Como ustedes quieran, como a ustedes más les parezca, unen las florecitas. Yo estoy utilizando medias florecitas que hicimos con las telas, pero puedes usar las florecitas que ya están hechas y pegarlas entre sí, de la manera que a ti más te guste. Puedes ser seguidas, puedes ponerlas alrededor. Bueno, ese es un moño donde tú puedes, tiene mil, mil maneras de cómo poderlas adornar, colocarle donde tú quieras, abajo, arriba, a los lados. ETC, ETC, ¿va? Yo me decidí por esta. Así, y ahorita le vamos a colocar su piedrita en la parte de en medio. Les recuerdo, chicas, para los que no han visto las clases anteriores, este moño lo estoy haciendo... Ustedes lo están haciendo junto conmigo. O sea, va a ser como que la primera vez también mía, porque tengo como cinco años que no hacía uno. Ahora, muñecas, para colocar cada adornito, a veces dependiendo del modelo o de lo que yo quiero lograr con el moño, ya sea volumen o que sea la vista, lo que yo quiero lograr con mi moñito es... Sí, es donde tú decides si lo pones arriba del spike o por debajo del spike. Hay algunos que sí se tienen que sostener dentro de estos dos, pero eso más adelante en otras clases les iré diciendo... ¿Cómo lo hago yo? No, no es que así tenga que ser, ¿ok? Ya tú vas adoptando, agarrando la manera en que más te funcione o en la que más te guste. Ok, ¿qué sigue? Ahora sí, marabú. El marabú, fíjense que aquí en este como que no me convence, la forma como que no... No sé si más alargadito o más hacia los lados. Como que la forma que me quedó no me convence, pero eso lo podemos mejorar conforme vayamos haciendo más y más. Con el que sí me gusta, sí que sí, es con el ostrich. Con esa, esas plumitas quedan más así, bien bonitas, bien bonitas, como lo pudieron ver en esa clase. Ahí se los mostré. Vamos a poner este, yo creo que ya es mucho, no lo sé. ¿Será o no será? Y luego así... Hmm, como que sí. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo digo que... Oigan, espérense, me olvidó. Tengo que... Voy a pasar la aguja de hilo, se me olvidó, y el listón de en medio se lo voy a poner, ¿ok? Espérenme, vuelvo. Ahora sí, chicas, ahí está. Ya lo hicimos. O sea, de aquí no se pierde en gran paso, por eso no lo... Pues no se los grabe, eso es... Pasar por en medio la costura. Y ahora... Es acomodar esto de aquí. Lo que yo quiero con este diseño que estoy haciendo aquí es que el blanco quede por encimita o que esté abrazando a mi listón boutique, a mi moño boutique, perdón, a mi listón rosa. Y luego abajito ya debe de quedar el otro, que tiene piedritas. Entonces, como a mí me quedó exacto, si entra bien, hasta un poco apretadito, ajustadito diría yo, pero hasta a ti te queda muy, muy grande y no puedes ajustarle o te queda exacto, pero sientes que se te mueve mucho, le puedes colocar una gotita de silicón. Solo un poquito, ¿ok? A mí aquí, gracias a Dios, me quedó bien, quedó todo perfecto. Hasta ahorita, como vamos, ahí va. Me gusta, ¿ok? ¿Qué sigue? Voy a colocarle esto en la parte de atrás donde va el tool para un mejor acabado, fíjense. No se ve nada mal así, pero... A mí me gusta que se vea así. Siento que tiene un mejor acabado, es opcional, chicas. Digo, esos circulitos, pues ahora no nos cuesta nada ponérselo, agregárselo. Y para la pinza, recuerden que hay que dejar... Yo no tengo ahorita, pero la forran y la colocan. Ahora. ¿Belón o sandía? Estoy indecisa, como siempre, con los centros, no lo sé, porque nunca... Nunca me decido desde la primera. Me gusta mucho este, porque quiero usarlos, quiero usar los vasitos, pero siento que ya es too much. Entonces, vámonos por el corazón. Que está relleno de confetitos de estrellas. Y les voy a enseñar el siguiente truco o mi siguiente tip. A veces, ni pegándolos, chicas. De verdad, cuando pasan las horas o los días, se despegan. Me han dicho, Carla, no me agarra el pegamento y es extra fuerte. Se me devuelven los moños, las clientes, para que se los vuelva a pegar. Ok, costúrenlo. Agarrando, obviamente, nada más en la primera capita, o sea, el primer plastiquito, ¿no? Lo pasan así y ese es un pedacito de fieltro. Lo puedes pegar con tu silicón frío o con el yuju, ese de aquí. O también, no se preocupen, si no lo tienen, con el silicón caliente lo pueden pegar, pero que sea muy poquito, porque este centro es transparente. Cuando tú mueves ese corazoncito, se va a alcanzar a ver la costura. Entonces, trata de que sea una costura bonita. Puedes decir una X o puedes decir un puntito o una rayita que te quede, porque se va a ver. Y aquí nada más le quité lo de en medio, que sí se veía muy feíto. Si hubiera utilizado otro centro, pues lo taparía, pero como voy a utilizar uno que está transparente, pues se va a ver. Entonces, tratar de que quede bien. Y ahí está, listísimo. ¿Cómo lo ven, chicas? Yo, para ser el primero que, bueno, de tener muchos años de no hacerlo, yo digo que está bien, me gusta. Sé que a mis niñas les va a encantar. ¿Que le modificaría una que otra cosita? Sí, bueno, mejoraría. ¿Ok? Vamos a agregarle esa estrellita que ya tenía ahí. Y para, siento que queda como que un huequito aquí. No lo sé. Estos moñitos están diseñados para estar cargados, ¿ok? Nada de que es mucho, se ve feo, pues así es el diseño. Y bueno. Ahí está, muñecas. ¿Cómo lo ven? ¿Se van a animar a hacerlo? Ay, ojalá que sí se animen a hacerlo. Les va a quedar chulísimo. Así que, moños a la obra. Y... Ah, chicas, se me estaba pasando decirles que pasen al Facebook. Vayan allá a la fanpage Moños Tortuguita y derle like. ¿Ok? Espero que les haya gustado la aportación del día de hoy. Mil gracias por verme. No olvides compartir, suscribirte. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Bye. 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 Gracias por ver el video